Música Y que hay nuevo gente de Youtube y gente de más allá de los confines de la ñonga Yo soy DarkSol y bueno como ya vieron en el título del video Esta vez les traigo el easter egg de los Marines en el nivel de clausura de la campaña de Halo 4 Bueno, para el que no lo sepa, en esta misión de la campaña Los Marines están teniendo una plática medio rana En la que hablan de sus relaciones malitales, que bueno, no se crean No, este, tiene una plática acá medio rara, que es medio extraña Así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos desde este extremo del hangar Y bueno, para propiciar que hablen más rápido de los Marines Tenemos que empezar a tibaguear en frente de ellos Eso se hace con el botón B en configuración predeterminada O, bueno, clásico agachar y pararse para que le haga más de pedo Pero en fin, aquí los sigo con esta extraña conversación Muy buen sindicato al que tenemos Es genial Quédense cerca de las cajas, pero sin tocar Ok, ok A quien se le ocurra mirar las cajas Infracción Ah, sí ¿No crees que unos tapetes alegrarían esto? Por supuesto, sí No digo cubrir de pared a pared, sino poner unos cinco tapetes Hmm, o unos tapetes orientales ¿Y sabes qué pienso? Yo creo que la vibra se siente diferente Bien Creo que pasa algo ¿Qué? Creo que habrá una guerra con un alienígena que despertó de su antiguo letargo Oh, qué tontería Lo sé Mira, yo no sé mucho, más que nada cargo cajas, pero eso es ridículo ¿Sabes qué? Hay una cosa que me dijo mi abuelo Nunca despiertes a un alienígena de su letargo Y bueno gente, como pudieron ver Ya vimos aquí como los marines están hablando De cómo piensan decorar su casa de citas gay Que usarán en un futuro para encuentros sexuales del tercer tipo No, no es cierto Bueno, básicamente esto sería todo el easter egg por hoy Si te gustó el video, dale una manita arriba Por favor, suscríbete Comenta si te ha gustado todo este desmadre de los easter eggs Si quieres que los siga subiendo Y bueno, quiero agradecer a Duxativa Que mencionó uno de mis videos en... Ahora sí que en un video suyo Le ha dado un poco de publicidad a mi canal Gracias Duxa, métanse a su canal, suscríbanse Aunque yo estoy seguro que ya muchos están suscritos a él Así que bueno, eso ha sido todo de mi parte Yo me despido hasta el próximo video Nos vemos, espero que estén muy bien chavos Cuídense, hasta la próxima